¡Suscríbete al canal! Si quieres, te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis besos y me los devuelves, así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores, seamos eternos solo esa noche Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y de todos tus despechos, me los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho y de todos tus secretos, que solo las paredes sean testigos del nuestro Eran las ocho y quince en la plaza de San Juan Ibas caminando a comprarte amigas, más te hace la juguetona Como que no quiere la cosa, me tiraste una mirada misteriosa Mátame, con esa boquita endrágame, con tus besos ven sedúceme Que te muero ya la ropa casi desnuda, te ves más sexy Para mí tú eres mi lady, soy tu barba rosa baby Amigos con derecho, yo no te pido que te enamores, seamos eternos solo esa noche Yo no te pido que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho, yo no te pido que te enamores, si siendo amigos ya nos damos de todo